¿Por qué Fidelio? Aparte de la opresión, de la tiranía, la búsqueda de la libertad, está también la búsqueda de la libertad del condicionamiento interior, que es la más difícil de todas las libertades. Para mí fue una cosa extraordinaria, porque Fidelio es una pieza que siempre amé y admiré. Y cuando se dio la posibilidad, sí, me puso muy contento. Vengan a verlo, es una de las grandes obras de la operística universal.